Estamos en pláticas aquí con un muchacho, por ahí anda, viajando a la pichinga. Están cajados estos terrenos aquí a la orilla calle, porque cualquier negocito pega. Aquí va la nueva conducción, ahí estamos como unos 6, 7 kilómetros, o bien quizás, por ahí así. Y aquí vamos para Tacachico, para este lado. Bueno, es un gusto para mí enseñarles estos farajes de acá, de la nueva concepción. Aquí es donde se pueden ir a bañar, todas las personas que quieran, solo buscan la sombrita, a estacionar el carro, y a disfrutar. Bueno, quedamos nosotros ya al microbusito, para agarrar camino, porque vamos para San Salvador. Bueno, que antes tenemos que pasar allá por la finca de Don Rodrigo. A los palmitos. Hay la ventana porque le entra el aire. Bueno amigos, ahí estamos ya subiendo al tronco móvil. Bendiciones para todos, espero que les agraden los videos. Compártanlo para que llegue a más gente. Y bendiciones para todos. 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 Bendiciones para todos.